Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión, el progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón, para que un juicio final, si ya estamos desechos, una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco, porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con mi vida hoy veneno en tu jardín. Te agradezco, aunque me volví, avergonzado con ser parte de la especie, que hoy te viola en un patético festín. Y aún no te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Están pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas, nos pueden ahogar si quieres, los fotos que te aman, no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal, al medio del corazón. Yo te agradezco, porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me volví, avergonzado con ser parte de la especie, que hoy te viola en un patético festín. Te agradezco, aunque me volví, avergonzado con ser parte de la especie, que hoy te viola en un patético festín.